... Entonces muchachos, los pasos a seguir. Lo primero, ubicarse donde va a quedar la grúa y bajar estabilizadores. El segundo paso, extender planchón por ahí 50 centímetros. O 70 centímetros primero, porque hay veces que hay gatos que enganchan el planchón en la parte detrás de la cabina. Luego, se levanta por ahí medio metro, un metro y se sigue extendiendo hasta alcanzar la vía o el suelo. Luego, ya cuando toca el suelo, se levanta un poquito más para que agarre firmeza y mirar que los gatos sigan haciendo el trabajo del que es estabilizar. Se extiende el cable, se engancha el vehículo, luego se empieza a recoger el vehículo que suba a la plataforma, se asegura de atrás, de todas las partes. Y luego, se empieza a recoger el planchón, a recogerlo. Y con este lo va bajando poco a poco y lo va recogiendo y lo va bajando. Después que ya lo tenga asegurado, se recoge, no se les vaya a olvidar. Siempre hay que recoger los estabilizadores. ¿Aquí lo dejamos con el piso o ahora? ¿De una vez? Para subir la curva, le colocamos los gatos de apoyo para que se quita y no deje levantar la parte delantera de la grúa. Ahí le metió los gatos de estabilizadores. Para el winche, recoger guaya o soltar guaya. Soltar guaya, levantar y bajar planchón. Sacar y meter el planchón y los gatos de estabilizadores o de apoyo que se dice. Amarramos del tren delantero de la torre. Amarramos del tren delantero. Para poder tirar acá del gancho. Lo enganchamos con el winche y listo. De acá tiramos del tren. ¡Mira, libre! ¡Mira, libre! Listo, ahí ya se encuentra recogiendo el planchón. Cuando es un refrigerador que no tiene espacio acá para tirar... No tiene espacio en el sobrechasis. Entonces se amarra acá del... Del muelle. Del soporte. Cruzada la cadena, muchachos. Para que él haga como un ahorcado. Y se pasa al otro soporte. Que queden ambas tensionadas uniformemente. Ok. Se termina de recoger el planchón. Miramos que quede bien. Le pedimos al conductor. Que le coloque freno de mano y primera. O freno de seguridad o de emergencia. Bueno, muchachos. Ahí quedo por dentro de la carrocería. En ocasiones, a veces, los vehículos quedan por fuera. Y lo permitido es un metro. Bueno. Perdón. 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 No. Perdón. ¿Cuál a lavar a la próxima? Tema. A lavar a lavar. No. Ynie. Tú. ¿Aván Ces.